La biografía de Santo Domingo de Guzmán, fundador. Domingo significa consagrado al Señor. El fundador de los Padres Dominicos, que son ahora 6.800 en 680 casas en el mundo, nació en Caleruega, España, en 1.171. Su madre, Juana de Asa, era una mujer admirable en virtudes y ha sido declarada beata. Lo educó en la más estricta formación religiosa. A los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Valencia, en cuya casa trabajaba y estudiaba. La gente decía que en edad era un jovencito, pero que en serenidad parecía un anciano. Su goce especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Por aquel tiempo vino por la religión una gran hambre y las gentes suplicaban alguna ayuda para sobrevivir. Domingo repartió en su casa todo lo que tenía y hasta el mobiliario. Luego, cuando ya no le quedaba nada más con que ayudar a los ambientes, vendió lo que más amaba y apreciaba. Sus libros, que en ese tiempo eran copiados a mano y costosísimos y muy difíciles de conseguir. Y con el precio de la venta ayudó a los menesterosos, a quienes lo criticaban por este desprendimiento, les decía. No puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres, mientras yo guardé en mi casa algo con lo cual podía socorrerlos. En un viaje que hizo, acompañando a su obispo por el sur de Francia, se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones enteras y estaban haciendo un gran mal a las armas. Y el método que los misioneros católicos estaban empleando era totalmente inadecuado. Los predicadores llegaban en carrojes elegantes, con ayudantes y secretarios, y se hospedaban en los mejores hoteles, y su vida ciertamente me dio un modelo de la mejor santidad. Y así, de esa manera, las conversiones de herejes que conseguían eran mínimas. Domingo se propuso un modo de misionar totalmente diferente. Vio que a las gentes les impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que viviera una vida de verdadero buen ejemplo en todo, y que se dedicaran con todas sus energías a enseñarles la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros y con una vida de total pobreza y con una santidad de conducta impresionante, empezaron a evangelizar con grandes éxitos apostólicos. Sus armas para convertir eran la oración, la paciencia, la penitencia, y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en la religión. Cuando algunos católicos trataban de acabar con los herejes por medio de las armas, y a atemorizarlos para que se convirtieran, les dijo. Es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores porque nos ven muy elegantemente vestidos. En cambio, con la humildad sí se ganan los corazones. Domingo llevaba ya diez años predicando al sur de Francia, convirtiendo herejes y enferborizando católicos, y a su alrededor había reunido un grupo de predicadores que él mismo había ido organizando e instruyendo de la mejor manera posible. Entonces pensó en formar con ellos una comunidad de religiosos y acompañado de su obispo consultó al sumo pontífice Inocencio III, el sueño del Papa. Al principio el pontífice estaba dudoso de si concederon el permiso para fundar la nueva comunidad de religiosos. Pero dicen que en un sueño vio que el edificio de la iglesia estaba aladiándose y con peligro de venirse abajo y que llegaban dos hombres, Santo Domingo y San Francisco, y ponían el lomo y lo volvían a levantar. Después de esta visión, ya el Papa no tuvo dudas en que sí debía probar las ideas de nuestro sueño. El sueño de Santo Domingo Y cuentan las antiguas tradiciones de Santo Domingo que vio en sueños que la ira de Dios iba a enviar castigos sobre el mundo, pero que la Virgen Santísima señalaba a dos hombres que sus obras iban a interceder ante Dios y lo calmaban. Uno era Domingo y el otro era desconocido, vestido casi como un por diosero. Y al día siguiente, estando en el templo, vio llegar al que vestía como un mendigo y era nada más y nada menos que San Francisco de Asís. Nuestro Santo lo abrazó y le dijo, los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Y desde hace siglos ha existido la bella costumbre de que cada año, al día de la fiesta de San Francisco, los padres dominicos van a los conventos de los franciscanos y celebran con ellos muy fraternalmente la fiesta. Y el día de la fiesta de Santo Domingo, los padres franciscanos van a los conventos de los dominicos y hacen juntos una alegre celebración de buenos hermanos. En agosto de 1216, fundó Santo Domingo su comunidad de predicadores, con 16 compañeros que lo querían y lo obedecían como el mejor de los padres. Ocho eran franceses, siete españoles y uno inglés. Los preparó de la mejor manera que le fue posible y los envió a predicar. Y la nueva comunidad tuvo una bendición de Dios tan grande, que a los pocos años ya los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente en la de París y en la de Boulogne. Las especialidades de los religiosos de Santo Domingo. El gran fundador le dio a sus religiosos unas normas que les han hecho un bien inmenso por muchos siglos. Por ejemplo, estas. Primero contemplar y después enseñar. O sea, antes de dedicar mucho tiempo y muchos esfuerzos a estudiar y meditar las enseñanzas de Jesucristo y de su iglesia, y después sí dedicarse a predicar con todo entusiasmo posible. Segundo, predicar siempre y en todas partes. Santo Domingo quiere que el oficio principal de su religioso sea predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas por los medios posibles. Y él mismo daba el ejemplo. Dondequiera que llegaba, empleaba la mayor parte de su tiempo en predicar y enseñar catecismo. Todo va a ser lo movido por el amor a Dios y al propio. La experiencia que le había mostrado que las almas se ganan es con la caridad. Por eso, todos los días pedía a nuestro Señor la gracia de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás, y tener un gran deseo de salvar a Dios. Esto mismo recomendaba a sus discípulos que pidieran a Dios constante. Las mortificaciones del santo Los santos han dominado su cuerpo con unas mortificaciones que en muchos casos son más para admirar que para imitar. Recordemos algunas de las que hacía este hombre de Dios. Cada año hacía varias cuarentenas, o sea, pasaba varias temporadas de a cuarenta días ayunando a pan y agua. Nunca se acostaba en camas suaves. Siempre dormía sobre duras tablas. Caminaba descalzo por caminos irisados de piedra y con senderos cubiertos de nieve. No se colocaba nada en la cabeza ni para defenderse del sol ni para acuarecerse contra los aguaceros. Soportaba los más terribles insultos sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaban de un viaje empapados por los peligros aguaceros, mientras los demás se iban junto al fuego a calentarse un poco, el santo se iba al templo a rezar. Un día en que por venganza a los enemigos le hicieron caminar descalzo por un camino con demasiadas fierecitas afiladas, el santo exclamaba, La próxima predicación tendrá grandes frutos porque los hemos ganado con estos sufrimientos. Y así sucedió en verdad. Sufría de muchas enfermedades, sin embargo, seguía predicando y enseñando catecismo sin cansarse ni demostrar desánimo. Sus cualidades especiales. Era el hombre de la alegría y del buen género. La gente lo veía siempre con un rostro alegre, gozoso y amable. Sus compañeros decían, De día nadie más comunicativo y alegre. De noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba noches enteras en oración. Le gustaba mucho hablar de Dios y de la religión. Era de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos. Pero cuando había que hablar de nuestro Señor y de temas religiosos, entonces sí que charlaba con verdaderos entusiastas. Sus libros favoritos eran el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Siempre los llevaba consigo para leerlos día por día y prácticamente se les sabía de memoria. A sus discípulos les recomendaba que no se pasaran ningún día sin leer alguna página del Nuevo Testamento o del Antiguo. Los que trataron con él afirmaban que estaban seguros de que este santo conservó siempre la inocencia bautismal y que no cometió jamás un pecado grave. Totalmente desgastado de tanto trabajar y sacrificarse por el reino de Dios, a principios de agosto del año 1221, se sintió falto de fuerzas estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años. Tuvieron que prestarle un colchón porque no tenía. Y el 6 de agosto de 1221, mientras le rezaban las oraciones por los agonizantes, mientras le decían, Que todos los ángeles y santos salgan a recibirte, dijo. Qué hermoso, qué hermoso y expiró. A los trece años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el decreto de su canonización. De la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y San Pablo. Biografía de Santo Domingo de Guzmán